¿Qué tal importales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y sí, yo sé que tenía que haber subido este video desde hace ya un tiempecito Pero bueno, la verdad es que tenía que esperarme porque teníamos una penalización Como ustedes saben, creé la alianza hace como una semana, dos semanas más o menos Entonces teníamos que esperar un tiempo para poder invertir Y bueno, la verdad es que la alianza está llena de puro gigachat Porque yo no he participado y ya tenemos todos los objetivos Ya está todo, la verdad es que la gente se puso intensa a colaborar, colaborar, colaborar Entonces pues está bastante bien, bastante bien, eso es algo que me alegra bastante Bueno, un rápido repaso sobre esto es que puedes obtener puntos de todas las formas De comprar cristales, de abrir y demás Yo les digo, no he participado, lo único que hice fue comprar el pack El que estaban vendiendo con el 50%, por eso tengo estos puntos Y vean, o sea, con eso ya casi que te completas todo Yo pensé que te tenías que gastar como 250 dólares Pero no contemplé que Cavante iba a sacar alguna oferta interesante Y esta oferta la verdad es que estuvo bastante bien Porque con 50 dólares prácticamente tengo ya todos los objetivos Lo cual es una completa locura Bien, los premios como pueden ver también están bastante rotos Lo genial es que si no colaboras con al menos estos cristales Bueno pues el juego no te permite, entonces no va a haber el típico que quiera pasarse de listo Tienes que abrir mínimo 10 cristales creo, 6 cristales por ahí más o menos Para que puedas participar en este evento y puedas obtener este gran premio Que la verdad de alianza está goth, selección de cristales del nexo del abismo Si tienes tú el cooldown no lo vas a poder abrir entonces para que lo tengan en consideración Y aparte tenemos otro evento individual que es este de acá Que vean, aquí todavía no llego al puntaje Porque me falta abrir los cristales Así que bueno, pues a lo que venimos gente Vamos a abrir los cristales Mira, vamos a abrir estos de forma normal Estos son los chiquitos Uh, mira, perfecto Me da para un cristalito Y ahora si vamos a abrir estos de acá Yo creo que voy a abrir unos cuantos así giraditos A ver que es lo que pueden traer Que es lo que pueden hacer Les recomiendo que tengan mucho cuidado Porque es recomendable que colabores con tu alianza Ya vieron que son muy buenos premios Entonces aguas con eso gente Mucho, mucho cuidado Ok, le tocó Iso básico, eso da igual 100.000 de oro Que está bastante bien Que lo hayan aumentado Y Ay, de 5 estrellas Qué asco, esto no sirve para nada Vamos a darle con este otro A ver Vamos a ver Vamos a ver qué más me puede tocar aquí Yo creo que nada más voy a abrir otros dos así Normalones Creo que con esto ya llego al límite Mira, este es de 6 Ok, este está Este está perfecto Igual 100.000 de oro Supongo que ya no te puede dar más Y No gente, no me está gustando Ah bueno, pero este es de Alfa de 3, ¿no? Este es Alfa de 3 Eso está interesante también Está bastante interesante A ver Fíjense que No he visto como tal Qué tanto trae el cristal Ah, no, creo que sí lo vi, ¿no? Lo chequé en un video, de hecho Ah, mira Sí te puede dar más Te puede dar 200.000 Y un cristal singular de 6 O sea, ¿es uno nada más o es más? Ah, no, son 10 Perfecto Vale, ok Voy a salirme Vamos a volver a entrar Y ahora sí Vamos a abrir los 7 de golpe Ok A ver, me dio otros 10 de esta cosa Me dio un nexo ¿Es normal? ¿O es especial? No es normal Me dio 14.000 esquirlas de 6 Y 10.000 de estas La verdad es que no está muy, muy bien O sea, está normalón Bien, ahora sí vamos a ver Si ya cumplí con los objetivos Que esta cosa me pide No sé si hay otro tipo de cristales por acá Y para comprar más, pues A ver Se supone que ya con esto Mira Con esto llegué A Aproximadamente A A ver Tengo Esta de aquí Que es la primera De 300 Tengo la segunda Que es de 200 Eso ya nos da una buena cantidad Un nexo de 5 Otros 2 cristales 10.000 esquirlas Es que está genial O sea, la verdad Son bastantes premios Por una cantidad muy baja Entonces Está muy bien 3 de estos Ok, todavía me faltan Unas cuantas cosillas Por cumplir Y A la misión de alianza Como te digo Hasta que llegas a los puntos Ya puedes acceder ¿Es una reliquia de cuánto? Una reliquia de 3 4 básicos 275 runas más 5 cristales de Catalizador de clase de 4 Otro cristal normalito 4 alfas Otras 275 runas 2 básicos de 5 Otros 2 cristales Otras 10.000 esquirlas Madre mía ¿Esta de cuánto es? De 4, ¿no? De 4 Otras 15.000 esquirlas Dios Otros 2 cristales Un nexo Y bueno El gordo ¿No? El que es el nexo gordísimo Que aquí Voy a seleccionar científico Porque quiero que me salga escorpión Así que bueno Bastante Bastante God Que estuvo esto Muy, muy, muy bien Vamos a abrir los cristales A ver si ya me salen aquí Sí No, todavía no me salen Vamos a recargar esto A ver A ver, a ver, a ver Aquí está Ah, no ¿Dónde están? Aquí sí, aquí están Mira Tenemos 9 cristales gratis Completamente gratis Gente Así que bueno Vamos a abrirlos Ok Ok, 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 ok Ya se me formó Otro catalizador básico de 6 Tengo 4 Y Bastante Uh Medio millón de chatarra 2 mil esquirlas 10 mil esquirlas Eh, no me gustó La verdad O sea, nos dieron una buena cantidad de recursos Pero no me está agradando mucho que digamos ¿Cuántas de 6 ya tengo? 74 mil Dios, qué obsceno Son demasiados ¿Por qué tengo tantos correos? ¡Hala! ¿Premio recibido de qué? ¿What? ¡Hala! ¿Qué es esto? A ver Mejor contendiente de alianza Pulgares veloces Humilde ayudante del gran maestro Lista elaborada Líder de Líder del pack Bonito Muy bonito Súper bonito ¿Por qué me mandan esto? Defensa más fuerte Máximo coleccionista Verdadero jugador en equipo Hombre, bro Muchísimas gracias ¿Y qué? Si reclamo esto ¿Lo puedo abrir? ¡Hola! Mira, Alex también Muchísimas gracias Alex y Jadiel también Dionub A ver, espérame, espérame Vámonos por cada uno Marcos y Jadiel Muchísimas gracias, bro Alex, muchísimas gracias Dionub también Muchas gracias, bro El Atrevido Muchísimas gracias Sente Muchísimas gracias, hermanito Panda Muchas gracias, mi bro Davulord Muchas gracias, papu A la vez Son demasiados regalos Panda me mandó otro Dark Infinity Gracias, papu Davulord me mandó otros tantos Muchas gracias El Alex me mandó otros tantos El Sente me mandó otros tantos Parcival, otros Oye, ¿qué onda con esto? El video va a quedar larguísimo Parcival, muchísimas gracias, papu Baxter Muchas gracias También a ti Chaos Muchas gracias Panda Muchas gracias otra vez A ver Sansibar Muchísimas gracias Alex Bueno, el otro Alex Muchísimas gracias Alex777 Hombre, unos cuantos premios Pero, ¿eso qué es? O sea, ¿tengo que abrirlo también? ¿O cómo es el show? Porque, la verdad No sé cómo funciona A ver, vamos a abrir esto de acá No sé, creo que Te dan, ¿qué? Como títulos Algo así, ¿no? Creo que era un evento De que le mandabas al jugador Que más quisieras Mira 2, 2 y 4 Bastante bien Oye, ¿pero no tenían que ser Del nexo? Ya no entendí ¿No se supone que eran del nexo? Ok Mira, tenemos algunos cristales del nexo Ah, no, mira Este es el del nexo Este Este de aquí Ojo Uno nuevo Lo tenemos por aquí Nada mal De 5 estrellas Elegí a ese Porque prefiero duplicarlo Mira Vamos a abrir Yo creo que Este de aquí Primero Vamos a dejar El nexo normal Hasta el final Por si es que me sale Antes el personaje Ojo Nada mal, ¿eh? Yo creo que voy a agarrar A Arcus Visión Arcus Por si se me duplica O le daré la duplica A Warlock Joder, no sé Yo creo que mejor le voy a dar duplica A Warlock Es mucho mejor Yo creo que sí Para tenerlo ya Bastante más fuerte ¿Hijo de quién? ¿De qué bitch? Ok Tengo más objetivos Por aquí Por cumplir No sé qué onda con esto Son bastantes objetivos nuevos Mira Ya tengo otro de banquete Ya se me desbloquearon Estos tres de acá Otro cristal del nexo De seis estrellas Y bueno Me falta este de aquí Que es Un selector Y bueno Aquí ya no es importante Nada más ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo acceder? ¿Cómo obtener puntos? Ah, yo tengo que votar En el evento ¿Y cómo puedo votar? Por alguien Enviar regalos A ver Tengo uno de cada uno A ver Los voy a enviar Miren Yo tal cual Les estoy mostrando Cómo funciona todo esto Pero ni Pero ni yo sé O sea Ah Esto me cuesta Ok Estos son los que tengo yo gratis ¿Verdad? Y estos se los voy a enviar A ver Se los voy a enviar Al Cente ¿Dónde está el Cente? No lo veo Aquí está Cente 33 Confirmar Diez objetos A Cente Ahí estamos Muy bien Vamos a abrir Otro nexo de acá Es una apertura Bastante Inter... ¡Holo! Todos nuevos Vámonos por Julka ¿Por qué no? De seis estrellas Buenísimo Y supongo que ya Ahora sí ya puedo Obtener los premios De aquí Ya mira Evento de elección Del aspirante Otro cristal Regalado Otro más Madre mía Otro más ¿Por qué no? Otro ¿Cuántos? ¿Cuántos te dan? Loco Te dan demasiadas Cosas gratis Demasiado Me parece Bastante locura Gente que te estén Dando tantas Cosas gratis No sé Es bastante Loco A ver voy a comprar Otros cinco Yo por mi cuenta Van a ser Diez en total A ver Abrimos los diez De golpe ¡Ojo! Un cristal Completo De grado Seis Otro nexo Otros dos De estos Dos de estos Nada mal Tres mil Esquirlas Esto y esto No me están tocando Tantas cosas Que me agraden Del todo A ver vamos a ir Abriendo No sé Vamos a abrir tres Y luego vamos a comprar Otros tres A ver ahí Cuatro mil Esquirlas No sé gente La verdad no me No me convenció Al cien por ciento Esto A ver Ahí está Otro más Ok Ábrete Diez mil Esquirlas No realmente No salieron tantas Cosas tan interesantes Como yo hubiera pensado Pero a ver Estuvo bien Ah Me faltan ya Poquitos objetivos ¿Qué es esto? Oli Yo creo que dame uno hábil Porque voy a estar subiendo eso Tenemos un básico Tenemos otro Ah no un alfa Perdón Y ya tenemos la gema genérica de seis Ya con esta tendría cinco Y me falta nada de puntos Nada para poder obtener el premio final El banquete final Y bueno Básicamente eso es todo ¿No? ¿Ya es todo? ¿O tengo todavía más cosas por abrir? A ver Déjenme ver si tengo más cosas por abrir No creo que ya no Sí creo que ya no Ya Ya estamos Vamos a abrir este del Nexo de acá No manches O sea siento que son demasiadas cosas Las que Las que regalaron O sea con eso llegas Llegas al puntaje súper relax Pero súper relax Está bastante bien No sé cuánto colabore yo en la alianza Ahorita voy a verificarlo Vamos a abrir Ese del Nexo no nos interesa Yo creo que Voy a ver cuánto colabore yo Colabore 90 mil puntos Nada mal eh Nada nada mal Ok ahora sí voy a abrir unos cuantos de seis Yo creo que No sé si abrir ocho o abrir destacados Porque me falta Quicksilver Pero no sé si Quicksilver ya salga en los normales A ver si salen los normales Es muy probable que me salga ahí Entonces A ver Sale Galan Sale Valkyria Sale Quicksilver ya de pura casualidad Creo que no No creo que no sale Quicksilver No Solamente está Galan Ay es que no sé si abrir Porque siento que es un desperdicio A ver mira Voy a abrir uno Pero con el sello del aspirante Nada más Vamos a abrir uno de estos A ver si es que me llegara a tocar Quicksilver De puritita casualidad A ver si el juego se apiada Porque también es una muy buena opción Ese personaje A ver Que tenemos por aquí Vamos que toque Quicksilver Bro Otro gore No 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 La verdad es que no 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 me agrada el asunto A ver Voy a abrir entonces ya el El destacado Porque si no está Quicksilver Digo la verdad es que Importa muy poco Entonces puedo abrirlo directo ya A ver Vamos a abrirlo directo El del abismo Ok Bien Bien Listo Scorpión O sea con Scorpión Ya es Me doy más que por bien servido Buenísimo Listo Scorpión Ahora sí papus Ahora sí Ya 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 Esto ya se puso interesante Pues ya tengo Bien con quien entrarle Voy a abrir uno más Destacado Uno más ¿Por qué no? Solamente uno más Y ya los otros que sean normales Ya la verdad es que da Da bastante igual A ver ¿Es en serio loco? Una máquina de guerra Qué asco Bien Y ya estamos Y ya los otros que sean normales Porque Destacados como Bueno es que solamente busco Personajes especiales Mira vamos a darle Full destacado ¿Ya qué? Full destacado Full destacado Creo que puedo comprar cuatro ¿No? No tres Porque son cuarenta y cinco Sí tres Solamente puedo comprar tres A ver Si es que nos llega a bendecir El jueguito este Vamos ya párate A ver Vamos un Quicksilver Es lo único que le falta al roster Otra vez O sea A ver Estoy muy bien con Scorpion O sea Es un muy buen elemento Pero a ver ¿Por qué no? Un Quicksilver O Galan ¿Sabes? O sea Cualquiera de los dos No gente No quiere tocar Quicksilver Y ya he abierto Como treinta destacados O sea Fácil Como treinta destacados Y no quiere tocar Entonces pues bueno ¿Qué más da? Ni él Ni Galan Entonces Creo que toca resignarse Papus Este creo que ya lo tengo Duplicado Por no sé cuánto Vamos a ver No estuvo tan mal ¿Sabes? No estuvo tan mal Ya ahora sí Ya tengo una cantidad De personajes Bastante interesante Entonces voy a seguir Haciendo ascensiones Y les voy a ir mostrando Cómo está el show Son todavía bastantes Estos realmente Ya no son importantes Estas cosas tampoco Quiero ver si logro llegar A Las Runas Necesarias Necesito cien runas Nada más para comprar Otro cristal Quiero ver si logro llegar Con Estos cristales De aquí A ver si lo logro No mira Ya no tengo para más A ver Cien runas Sesenta No digas Ya no me falta nada Loco Ya no me falta nada Cuarenta Con que me salgan Cuarenta runitas Aquí Compro otro cristal Y creo que ya llego Al objetivo Creo que ya con esto Llego al objetivo Vamos Cuarenta runas Treinta runas No me digas eso Cinco runas Me faltan Qué tontería Loco A ver Algo que me des aquí Que tenga runas No verdad Nada Nada Pues me voy a tener que esperar Yo creo que si completo La prueba del aspirante Mira Esas runitas faltan Y pues ya estaría llegando Yo al Al objetivo final Que sería esto Desde acá Esto No Esto de aquí Que son unos cuantos puntos más Y creo que ya estaría llegando Pero pues bueno Esas fueron las aperturas Del día de hoy Gente La verdad estuvo Bastante Bastante bien Salieron varias cosas nuevas Varias personajes nuevos Y voy a poder poner el roster Mucho más mamadísimo Ya les dije Tengan bastante cuidado Con Por donde abren las cosas Qué es lo que les conviene Espérense Para que apoyen a su alianza Y pues puedan obtener Todos estos premios Que la verdad Están bastante Pero bastante bien Y que bueno Díganme ustedes Qué opinan Cuántos cristales Ya han abierto Y sin más Los verás en un siguiente video Cuídense Chau chau Chau